Rusia presenta una nueva versión de su patrullero sumergible. La empresa rusa Rubin de Sainburó presenta la segunda versión de su buque de patrulla sumergible fronterizo y de alta mar, OSH, que combina las ventajas de un submarino y de un buque de patrulla de superficie. Informa Navalny. Es la versión más grande con 72 metros de eslora y un desplazamiento en superficie de unas 1300 toneladas. Las mayores dimensiones aportan más capacidades. Las nuevas líneas con la proa perforada por las olas y el casco redondeado reducen el balanceo, hacen que la plataforma del camión del buque sea más estable y también reducen la firma del radar. El conjunto de sondas en el bulbo de proa funciona en mejores condiciones y el propio bulbo reduce la resistencia en superficie. El sistema de propulsión de alta potencia permite una velocidad de hasta 21 nudos. Esta versión está armada al máximo con camiones automáticos, dos lanzadores de misiles guiados y cuatro tubos lanzatorpedos de 324 milímetros. Semejante paquete de armas convierte al boss en un enemigo formidable incluso para buques mucho más grandes. Al igual que en otras versiones, este buque cuenta con dos hangares multifuncionales a prueba de presión para el abordaje de buques y equipos, vehículos aéreos no tripulados u otra carga útil. Tanto el radar como el sonar pueden utilizarse para la búsqueda y adquisición de objetivos, lo que permite una detección y aproximación discreta. El barco puede utilizarse en ejercicios antisubmarinos y en el entrenamiento de la tripulación de los submarinos clásicos. La autonomía de crucero es de hasta 4 mil millas a 10 nudos y puede aumentarse a petición del cliente. A medida que los presupuestos militares disminuyen debido a la pandemia y sus consecuencias, la demanda de las armadas se está desplazando hacia los barcos multifuncionales. Nuestra respuesta a este reto es una combinación de capacidades de superficie y submarinas en el proyecto BOSS. Gracias a esta síntesis, el buque destinado a ser utilizado en tiempos de paz conserva su relevancia como unidad de combate en caso de escalada del conflicto. Además, la capacidad de inmersión permite al BOSS cumplir con las tareas típicas de patrullaje de forma innovadora, algunas de las cuales son más baratas y sencillas. El proyecto BOSS se desarrolla como adaptable, sus modificaciones y características variables permiten refer al máximo el buque que corresponde a las necesidades, condiciones y capacidades del cliente. La hicina de diseño Rubin se encuentra entre los líderes mundiales en el diseño de submarinos nucleares y convencionales y es la mayor empresa de ingeniería naval que presta servicios de diseño en Rusia. En 120 años de trabajo se han construido 1.065 submarinos según los diseños de Rubin, incluidos 949 submarinos encargados por la armada rusa. En total, se han exportado 116 submarinos diseñados por Rubin a 16 países. Rubin también desarrolla sistemas robóticos marinos y diseña instalaciones para el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en alta mar. La empresa es una filial de la empresa estatal Corporación de Construcción Naval Unida de Rusia. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.